¡Hola, hola, peperonis! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, pues espero que estéis muy bien Hoy ha sido aquí el... El sorteo de la Lotería Nacional Tengo aquí mi... Mi esto, mi boletillo No me ha tocado nada Nada, pues Nada, que yo espero que a la gente que la haya tocado Es gente que lo necesite de verdad Que le apañe el año Porque la verdad que hay gente que está fatal Y nada, no me ha tocado ni eso, ni la cesta, ni nada Pero bueno, mira, si me cogen hoy la entrevista Para mí, yo se lo decía la misma Y para mí es como si me tocara la Lotería Ese trabajo Y nada, Jesús todavía no ha venido No he hecho nada en toda la mañana Estoy nada más que descansando Porque estoy reventada de trabajar Estoy que no puedo ni con mi alma Y mañana aún será peor El trabajo Y hoy tengo también la fiesta Con mi segundo grupo de las niñas Y ya sí que de verdad que de vacaciones Con el ballet Del trabajo lo tomo Pero bueno, por lo menos Ahí ya sí que tengo descanso Bueno, el jueves voy por la mañana Sí, el jueves voy por la mañana Y hasta las Nueve y media o así No voy a estar en casa O sea, va a ser del tirón Va a ser doblete Y luego ya el sábado y domingo normal Como siempre, doblete Y nada, yo lo que voy a hacer ya es hacer la comida Yo no sé, no tengo ni ganas de cocinar No sé qué es lo que voy a hacer Pero así cuando venga Jesús está la comida hecha y come Y para mí mejor también comer ya porque tengo que ir a eso Y nada Que voy a ir al lío Voy a comer unas albondias Porque me ha tocado el gordo Iba a decir mirar quién ha venido Te has adelantado Ya es que no te lo piensas Te lo ves Te lo comes tú todo Y albondias con patatas Hoy un caprichito para el cuerpo ¿A qué sí, Jesús? Yo quiero la lotería Bueno Pero ya hemos dicho que si no toca Como no nos ha tocado la lotería No me tiene que tocar el trabajo Trabajas como la lotería ya Va a pasar algo con los cupones Esto para ti ya Ojalá Qué negativo eres Ojalá 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 me quites de trabajar Ojalá 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 me quites de trabajar Esto para ti No hay que ver nada Esto para ti Trabaja tú todo lo que quieras No hay que ver nada Te doy todo Bueno porque si estáis comiendo Qué buen provecho Que nosotros vamos a comer ¿Vale? Ahí Hemos comido Y ahora no nos apetece hacer nada Que si me muevas así que se mueve la cámara un montón Estamos apotronados A apotronados Y me tengo que ir a la fiesta del balero No tengo ganas No, no, no Me hace un gato A que tiene muquitos Mira Pero a lo mejor Si me meten los dedos en la nariz A lo mejor Que me moco Qué guarro eres Y ya está manchado Ah, que me está clavando los pendientes Pues esto es lo que nos está pasando Qué guarro A vosotros no os pasa que después de comer Uy, qué rico el postre Ya me vale Que me enfado Hombre, ya Me cachis el amar No os pasa a vosotros que después de comer Pues en tramurriño Me estás ahogando Pues tú me ahogas Mirad qué feliz Está feliz Feliz de la vida Ya, no me ha seguido No me ha seguido Sabes lo que está haciendo Jesús Os lo cuento Y tú mismo ¿Qué estás haciendo? Eso es mirar moto Son ya las motos que te gustan A ver, ponlas Pongo la que tenía Que uno me ha quitado Que me da igual Que si me estás viendo Que te den por culo Que le voy a comprar otra Es que has manchado el objetivo Un momento, eh Sí Dale con esto Problemas del directo Es un moco tuñadante Sí, un moco mío, claro Son problemas del directo Pues eso Nosotros cuando comemos Nos entra una morriña Y yo me tengo que vestir ya A peinar ya Y me Y tenemos hasta la mesa Compuesta Me lo hemos quitado Es un amor Tengo asa Y nada Me voy a vestir Ya no me lo pienso más Porque si no, no me levanto Hasta luego Bien Había una vez Un circo Y me va a acompañar Con un palco de dentro Que ya os lo enseño Porque nada más habéis visto ¿Verdad? Sí ¿Verdad o no es verdad? Jesús ha visto un vídeo De... De... De 13 ¿No? ¿Sí? Que tú lo vas girando No, 360 grados Ah, 360 grados Va girando el móvil Para donde tú quieras Y se ve el vídeo Conforme lo vas girando tú O sea, si lo quieres subir para arriba El vídeo sube para arriba Si lo quieres girar para un lado Pues lo quieres subir Gira para un lado Está bastante bien Nunca lo habíamos visto Bueno, yo vamos a enseñar Y los patios A ver si pasamos a otro mundo No lo sabéis Pero los teletransportamos en el tiempo Mirad A la zona VIP A la zona VIP Todas, todas Estas de aquí Y las de aquí Así Son nuestras Como tenemos dos plantas Pues se ven No les doy nada Aquí tenemos Un patio Con un porchetito Y ya por aquí Comunica A... Al otro edificio Ahí va Es que la entrada es más pequeña ¿Verdad? La entrada es más pequeña Pero... Uy, no hay luz Pero son más grandes Bueno A ver si es que nada Un besito Y a Jesús Voy para casa Y ya voy al trabajo Que está quedando Mirad lo que me han regalado Mis niñas del ballet A ver Que me aclare Es una pulserita Que pone Tania Sale Una bailarina Y... Una muñequita Es muy mona Me la acabo de quitar Ahora porque Como sabéis Tengo la entrevista Y me voy a duchar Ya me he preparado La ropita que me voy a poner La voy a enseñar A ver que os parece Yo creo que es lo mejor Jesús ya está picado Otra vez a la equipos ¿Verdad, gordo? Yo Voy a enseñar Voy a enseñar la ropa Que me quiero poner Hay que ahorrar Bueno, pues voy a enseñar Lo que me voy a poner No se ha sustituido El cuarto de la plancha Porque lo tengo Todo descolocado Vale, pero me voy a poner Bueno, si ya los conocéis Los botines estos Me voy a poner estos botines Con la camisa Esta nueva que os enseñé Que me voy a comprar La acabo de planchar Que tiene lo de las cuerditas Unos vaqueros Y la chaqueta Yo creo que Me voy a llevar esta La veo más como Más de vestir Esta de aquí Que ya me la habéis visto Así que me voy a poner esto Y ya Voy a beber un poco el agua A ver que no sé Y ya eso Me voy a duchar Ah, les he dicho a mi niña Digo, me la voy a llevar puesta En la entrevista de trabajo A ver si me dais suerte Ojalá que el contrato sea para Bueno, lo primero que tienen que coger Pero lo segundo que me interese Las condiciones Porque sabéis que tengo el trabajo Ojalá que sea para mucho tiempo Pues eso Ojalá que sea para mucho tiempo Y que estén bien Que tengan mejor Hombre, los domingos Están cerradas las tiendas Menos los meses de diciembre Las rebajas y tal Pero eso es normal Y no me importa Trabajar algún fin de semana Que otro O sea, no me importa Porque estoy acostumbrada A trabajarlos todos Y... Espera Que me apaga la luz O sea que Que eso no me importa Tener que trabajar Algún fin de semana Que otro O sea, no No me importa para nada Y nada Me voy a preparar el alborno Me he dejado el cepillo de tinte fuera Que eso Que no me importa Trabajar ningún fin de semana Ni ningún festivo Lo que pasa Que cada vez la hostelería Ya sabéis que El mundo de la hostelería Es todos los fines de semana Todos Es que no descanso Nada más que uno al año Que son cuando son mis vacaciones Que tengo una semana de vacaciones Y ya está Seré el único día que descanso Pero bueno Bueno Pues ya me ducho Y os enseño Cómo voy a ir vestida Maquillada de peinada ¿Vale? El look que llevo Sí, pero algo se escucha Sé que en el coche no se escucha mucho Intentar hablar más fuerte Voy con unos nervios impresionantes Me he olvidado la bolsilla de las niñas Y voy a recogerla Porque soy así O sea He dicho que le iba a llevar A ver si me daba bastante Y se me ha olvidado Y voy a buscarla otra vez Para poder ir a la entrevista Todavía va muy bien de tiempo Son menos 25 Y la tengo a menos 10 Y pues te vamos a dar a 5 minutos de llegar Y... El bache Y nada Ahora os estoy contando Porque no sé ni de qué hablar De lo nerviosa que estoy Me duele la tripa muchísimo Desearme suerte Ojalá me cojan Y nada más Ya he hecho la entrevista Estaba muy nerviosa Y no era capaz De grabar ni nada Si me cogen Me llamarían mañana Y a la vida Me voy corriendo al trabajo Que no he venido nada más Que a cambiarme A ver, ahora las perras de la tarjeta Venga, vamos Venga Vamos Que ahora vendrá Jesús En media rota va así Uy, que me dejo la ayuda arriba Y nada Que me deseen mucha suerte Ojalá me llamen Porque la verdad Es que tengo muchas ganas Me han buscado muchísimo Las condiciones que tienen Y nada A ver si tengo suerte Yo creo que ha ido bien La entrevista Nada, que si mañana me llaman Os sigo contando Y que ahora mismo Me voy a dar trabajo Vivo que no yo Pues acabo de cenar Ahora mismo Son las 2 menos 20 He salido un poquillo tarde Hoy también de trabajar Nada Estoy deseando que sea mañana Ya para saber Si me cogen o no me cogen Quiero saber ya Si es que sí Para hacerme luz Y si es que no Pues a otra cosa mariposa No me voy a Tampoco amargar Lo que va a pasar Que quería grabar Cuando venía del trabajo Pero se me había acotado La cámara La batería de la cámara Y la había tenido que poner Un poquito a cargar Antes Porque quería cerrar el vídeo Y digo Lo que voy a hacer Y no me pongo el pijama Y todo el rollo Y antes de irme a la cama Pues Cierro el blog Lo edito Y a la camita Hasta las 2 y media Por ahí no me acostaré Y mañana Solo que decir Que trabajo Todo, todo el día Así que creo que No podré grabar nada Y mañana tengo que ir también A la acera A las 12 Y tengo que ir a los bancos También Antes de la acera Y nada más Al ir de la acera Tengo que estar trabajando Así que me va a ser Un poco difícil Hacer vlog mañana No me gustaría No grabar La verdad Pero Si veo que no No puedo Y que va a ser un rollo Que no va a haber nada Pues no grabaré Evidentemente Jesús está pegándose Una vicia A la Xbox Me tiene enfadada Porque le estoy diciendo Que me gustaría Ver un rato la tele Que lleva un montón de días Jugando Y me ha dicho Que en 100 metros Ya Lo quitaba Y ahora Desconta que llega la barca No, pero ya va Sí, ya va Y llevo un montón de días Que no me quejo Todas las noches jugando Cuando me voy a trabajar Estoy aquí Me tienen el juego puesto Y no me quejo Y no me quejo Y para un día Que le digo Que quiero ver la tele No me deja Así que Jesús Tras, tras Tras, tras ¿Has enterado? Esta noche duermes En el sofá Sí, sí, sí Aquí iba a dormir esta noche Y yo en la cama Pues yo me quedo jugando Sí, hombre Es mentira Que me encanta dormir con él Lo que más me gusta Así de vivir en pareja Y lo que echaba de menos Cuando éramos Bueno, no es igual Pero cuando nos víamos juntos Era el dormir juntos La verdad Tú jugando el metero Baja la voz a eso Que luego se escucha Todo el rato En lo que estoy grabando No, no, no Y eso Que lo que más echaba de menos Era dormir con él Y la verdad que Que espero que nunca Tenga que dormirse en él Porque me encanta dormir con él Y dicho esto Quiero deciros Que muchísimas gracias Por suscribiros a mi canal Y por seguirme Y los que aún no lo habéis hecho Pues os invito a que lo hagáis Que lo hagáis Que es gratis Que no muerde Bueno, pues muy buenas noches Un besito Muy grande Y hasta mañana